Sí, bueno, la verdad que contento porque es un gran paso a nivel personal muy grande también, pero mucho más por el club porque es un club nuevo, un club con tres años de formación y todo, y ya está disputando una fase de ascenso con una victoria en una ida y bueno, expectante para la vuelta. Se ha dado una amalgama importante de chicos chicos como el caso de Bruno Tittarelli, algunos otros elementos que han aparecido interesantes como Viedo y gente de experiencia como vos. Sí, es la idea. Julio trató de buscar esa sintonía desde la juventud que tiene el plantel, desde todos estos chicos que has nombrado, sumado en mi parte como que fui el primer refuerzo en su momento, y gente que fue llegando, Juan Álvarez, Iván Pereira que ha estado en el club, Iván Salgado también. Entonces gente que bueno, que entre todos ellos pudimos formar un buen grupo, un grupo que entendió también la sintonía de lo que es jugar, hay gente como yo y otros más que no sabíamos cómo era la B, y bueno, sacrificamos un primer campeonato, hicimos una muy buena segunda parte y nos sirvió para estar hoy en la final. Leo, me imagino que no es sorpresa para ustedes porque entre ustedes se conocen, pero sí también un poco fue sorpresa para la gente que siempre tiene los mismos nombres, la B, los Alberti, los Talleres, los Dolores. Sí, la verdad que quizás rompimos un poco con la racha, nos tocó pelear todo el campeonato en una zona muy dura, contra todos esos nombres que decís, un defensor, Alberti, Deportivo, San Cayetano, todos equipos como decís que han estado peleando fases de ascenso, incluso revalida muchos, y que bueno, supimos batallarlos y sacarlos a flote y eso nos trae un gran premio como es lo de hoy. Como te repito, después de haber pasado una ronda de playoff de cuarto con el Deportivo, de una semifinal que podría haber sido tranquilamente una final contra Alberti, y bueno, y nos dejó hoy por hoy en la final que es un gran premio tanto para la institución, del hecho de no haber estado nunca peleando, como te dije antes, en esta situación, en esta instancia, y un gran premio a todo el esfuerzo hecho durante el año. ¿Para qué está Juventud Unidas? O sea, más allá de este hecho puntual, de la posibilidad de un ascenso, ¿hay que robustecerlo en el caso eventual de primera división? ¿Hay material interesante que puede jugar en primera? Sí, yo creo que el equipo, como lo que buscan ellos, el cuerpo técnico busca tratar, si se logra este ansiado ascenso, hay que reconocer que llevamos una leve ventaja, que obviamente no está nada liquidado ni definido, es un partido que hay que jugarlo, son 90, obviamente va a ir a venir con todo, para tratar de quitarnos también a nosotros la ilusión y llevárselo a ellos, pero aún así, si pensamos de cara a un futuro, hay material, más allá de que para encarar otra categoría, llámese lo que se llame, si es hoy por hoy primera división, también le va a hacer falta un refuerzo, porque en primera hay otro volumen de juego, otras cosas, y que bueno, quizás con pequeña falencia o improvisaciones que pudimos salvarlas en el año, quizás un poco de refuerzo también le va a hacer falta a este equipo, por el hecho mismo de que hay un gran material juvenil, quizás con un poco de refuerzo de los nuestros, de los que se podría llamar un poco más veterano, pero en esa abundancia de juveniles, quizás todavía le falta un poquito más que lo que yo trato siempre de hacerles hincapié, de que no bajen los brazos, porque por ahí como todo, uno llega a esa instancia y quiere ser titular, quiere estar jugando, entonces le fomenta a ellos que no bajarse los brazos, no rendir, porque el camino es largo, si uno persevera, entrena, a la larga obtiene resultados muy buenos, entonces por eso insisto que a la larga, si uno ve esto, es posible que le hiciera falta algunos refuerzos.